Yo creo que si ya tenemos el ejemplo de lo ocurrido en lo nacional, de lo ocurrido en el nombramiento de nuestro coordinador estatal, obviamente lo mal que se vería un aspirante o un aspirante a comportarse de otra manera el día que se hagan las designaciones, entonces cuando nacional, estatal dio el ejemplo de unidad, dio el ejemplo de madurez política, pero sobre todo dio el ejemplo de esa suma, de ese acompañamiento, de ese apoyo hacia esta transformación. Pero en estos ejemplos hubo berrinches, Marcelo Ebrard y en el caso de Ignacio Mier, al final de cuentas. Claro, es que somos seres humanos, ¿no? Como seres humanos tenemos el derecho en algún momento de molestarnos, pero de recapacitar también, ¿no? Y ahorita Marcelo está sumado a todo este trabajo. Y a nivel estatal todos están sumados igual. Entonces es el mismo comportamiento que se espera de todos los aspirantes municipales. Que haya berrinches pero que después se sumen a... No, 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 obviamente no. Ellos ya no tienen derecho a los berrinches, los berrinches fueron nada más... Ayer, 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 ayer.